...importantes de la música uruguaya, ¿no?, de la historia, así que... Gracias Jorge, gracias producción, gracias a todos, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Anda el puño en el bajo! Y Manol Vázquez en la batería. Pacoto Banda por acá. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo.